Chicos, en este video vamos a seleccionar la película Daphne y Mateo de Roblox Ok, está el carrito de mudanza ¿Por qué? ¿De qué trata esa película? No tengo ni idea de qué trata esta película, chicos Pero a ver, al parecer está llegando la mamá con su hijo Mira mamá, hay nuevos vecinos Sí, hija, mañana les llevaremos un pastel de bienvenida Ok Mamá, ¿por qué nos tuvimos que mudar? Ahora ya no tengo amigos, ni conozco a nadie Ya lo sé, hijo, pero era necesario mudarnos por el trabajo de tu papá Ok, pero ¿y dónde está el papá? Sé que harás nuevos amigos pronto, pero por el momento tenemos que empezar a desempacar Ajá Ay, qué lindo niño Ya por la noche Ok Ah, ahí está el papá, chicos Ya voy mamá Hijo, te tengo buenas noticias A ver, qué rico los hot dogs Ya te inscribí a tu nueva escuela Y mañana será tu primer día de clases Ok Está bien papá Mateo, no te veo muy contento No es eso mamá, solo estoy un poco nervioso Sí No te preocupes hijo, todo saldrá bien Ahora termina de cenar, para que te vayas a dormir, ya que mañana será un día muy especial A la mañana siguiente Ya se va a la escuela Mateo, chicos Ya se va a ir a la escuela y va a conocer a Dafne y se enamoran o qué Ya es hora de que te levantes Mateo, si no se te va a hacer tarde para tu primer día de clases Cinco minutos más mamá, por favor Sí, así soy, así soy No, ya levántate Te espero abajo Sí somos todos chicos, ¿verdad? Nadie le gusta levantarse y para ir a la escuela Ya vas a desayunar Que vas a llegar tarde Ojo, se va facherito a la escuela, ¿eh? Ya voy mamá ¿Qué se desayuna? ¿Pan? ¿Sólo una rebanada de pan va a desayunar? Ok, ya van por él Y ya va a conocer a Dafne, chicos Ya está el autobús afuera Me tengo que ir mamá Sí hijo, que te vaya bien Ojo Ahí está Dafne, la vecina Se enamoraron Se enamoraron, es amor a primera vista Buenos días, niños Les presento a su nuevo compañero ¿Oh? Pasa al frente, Mateo Preséntate con tus nuevos compañeros Ojito, Mateo Por favor, preséntate ante la clase, Mateo Hola, mi nombre es Mateo Me gusta el fútbol y tener amigos A nadie le importa Hola, Mateo Tafni Bienvenido, Mateo Pasa a sentarte A nadie le importó más que a Dafne, chicos Eso es una señal, ¿eh? ¿Me puedo sentar con ustedes? Todos enojados Y se cambian de mesa Madre mía, ¿qué es esto? Qué grosera, gente Va a llegar Dafne Sí, ahí viene Dafne, ahí viene Dafne Hola, Mateo ¿Me puedo sentar contigo? Sí Si quieres, te puedes sentar Me llamo Dafne y soy tu vecina ¿Ojo? Sí Nos vimos en la mañana en el autobús Lo tiene checadito Qué suerte que estamos en el mismo salón Sí Porque tú eres la única que me quiere hablar ¿Ojo? Qué agradable Dafne No como sus demás compañeros Que son muy malos, chicos No sean malos nuestros compañeros A ver ahora qué va a pasar A ver ahora qué va a pasar Dafne con su mamá Su cumpleaños Mira, hija Ya está listo el pastel para nuestros nuevos vecinos Qué bonito, mamá Vamos a llevárselos Oh, es un pastel para Mateo No puede ser Ay, qué nervios, chicos A ver ¿Quién será? Hola, somos sus vecinos de enfrente Les traemos este pastel de bienvenida Muchas gracias por el pastel Pero pasen por favor Ojo Mateo, baja, por favor Está tu novia Dafne abajo Ojito, va a ver a Dafne Les presento a mi hijo Mateo Mucho gusto, Mateo Ella es mi hija Dafne Sí Nos vimos en la escuela Y además vamos en el mismo salón Ya ves, Mateo Te dije que pronto tendrías nuevos amigos Están tan rojados los dos Niños, vayan a jugar al jardín Sí, mamá Ojo Van a ir a jugar juntos Si puedo ir a jugar con Mateo Sí, hija Ve a jugar Ojito Van a jugar fútbol Es buena Dafne jugando fútbol, eh A la mañana siguiente Ok, están en la escuela de nuevo, chicos Ya es hora de que se vayan a su clase de deportes Y van a deportes Chicos, formen dos filas Ya estamos listos, profe Vamos a tener una competencia de carreras Mateo contra Oliver Mateo contra Oliver Gana, Mateo, gana No manches, Mateito Ah, sí ganó Mateo Creo que sí ganó, eh Ahora Natalia contra Sofía Ojito Yo vi que ganó Mateo la carrera, chicos Pero no sé ustedes, eh Y por último Dafne contra Camila Algo le va a pasar a Dafne Vamos Dafne Tú puedes Ojo ¿Qué les dije? No puedes ir Au, me duele ¿Estás bien, Dafne? Me duele mucho mi rodilla No puedo caminar Ya se lastimó y mató la carga Y hasta el profe se está riendo en lugar de ayudar No puede ser Maestra, chícala ¿Qué les pasó, niños? Maestra, es que Dafne se cayó en la clase de educación física Ok, le voy a hablar a su mamá para que venga por ella Señora, le hablamos de la escuela Sí, dígame Es que su hija Dafne se lastimó en clase de educación física Venga por ella lo más rápido posible Si maestra, voy para allá No manchen A ver si no culpan a Mateo No, ¿verdad? Sería mucho Estaría muy feo que culparan a Mateo Pero ya no sé qué creer, la verdad Ya no sé qué creer a esta historia Apúrate, mamá Llega, pues llega Está muy lejos de la escuela, ¿no? De Brookhaven Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ojo Esta es la directora, ¿no? Directora, vengo por Dafne Sí, está en mi oficina Acompáñeme Ah, bueno, ya no está llorando Ya está bien, ¿no? Mamá, es que me duele mi rodilla No te preocupes Yo te ayudo Como la carga No manches Se hace la muerte encima de Mateo ¿Y cómo la va a subir? Ah, se la aventó, ¿eh? Gracias, Mateo Solo necesitará reposo absoluto en casa durante una semana Ok Mamá hoy en la escuela Dafne se lastimó en la clase de educación física Mamá, ¿puedo ir a verla? No, hijo Déjala descansar Mañana la verás en la escuela No va a ir a la escuela, ¿verdad? Mamá ¿Mañana voy a poder ir a la escuela con Mateo? No, hija No podrá salir Como dijo la doctora Mamá ¿Y qué voy a hacer si me dejan tareas? No lo sé, hija Pues hacerlas en la casa A la mañana siguiente A ver Él va a estar emocionado de que va a ir a ver a Dafne Y Dafne no va a ir a la escuela Entonces Los dientes No tiene dientes Está chimuelo Entonces ya no va a tener motivo para ir a la escuela Y va a estar triste otra vez, chicos No puede ser Tiene que recuperarse Dafne pronto, por favor Ah, está bien chido ese uniforme, ¿eh? Está muy Mateo, ya levántate que se te va a hacer tarde Ya estoy aquí, listo mamá No lo puedo creer Es la primera vez que te levantas tan temprano Sí, mamá Es que quiero ayudar a Dafne a subir al autobús Recuerda que se lastimó Me parece muy bien que quieras ayudar a tu amiga Pero primero tienes que desayunar ¿Qué va a desayunar? ¿Va a desayunar un Brookhaven cereal? Unas sucaritas de unos brúquios Me tengo que ir Ojo, yo quiero unos brúquios Está bien, hijo, que tengas un buen día El gato y el perro en el fondo Unos brúquios Hay que comprar unos de esos chicos y comerlos en un video Oye ¿Por qué no habrá llegado Dafne? No va a ir a la escuela, amiguito Está bien dormida Ah, ya se levantó Se dio cuenta del camión Y va a ver a Mateo Niño, súbete Que ya nos tenemos que ir Ya lo regañaron por esperar a Dafne Ay, pobrecita Dafne Está triste, chicos Sí, que están enamorados ¿Verdad? Extraño mucho a Dafne Unas horas más tarde Ojo ¿Quién es? Es Mateo Sí, es Mateo, ¿no? ¿Ya llegó de la escuela? Hola, señora Así es Vine a ver cómo sigue Dafne Y además le traje la tarea que la maestra dejó el día de hoy Muchas gracias, Mateo, por traer la tarea Pasa, por favor Dafne está en su cuarto Oh, ok Sí, es Mateito que fue a ver a Dafne Y le llevó la tarea Qué agradable sujeto Mamá, ¿eres tú? No, soy yo, Mateo Pasa, Mateo Ah Qué lindo es Mateo, chicos ¿Cómo estás, Dafne? Pensé que ibas a ir al colegio No La doctora me dijo que tenía que guardar reposo durante una semana Qué bueno que vas a estar bien pronto Además, también te traigo la tarea del día de hoy Muchas gracias, Mateo Estaba muy preocupada por la tarea No te preocupes, Dafne Siempre estaré contigo Háganla juntos Ayúdenle a hacer la tarea, Mateo No te vayas a ir Y se fue Es un pensamiento, ¿no? O sea, se lo está imaginando, creo Definitivamente está imaginándose todo eso Porque Dafne sigue enferma Se está imaginando todo lo que podrían hacer, ¿no? Comer helado Oye, qué rico helado, ¿eh? Qué romántico es Mateo, chicos Vean, un cumpleaños y todo No puede ser Es todo un romántico La lleva al cine Ve películas Ojo Se gradúan Daphne, por fin nos casamos Y vamos a estar juntos para siempre ¿Se casaron? Sí, vamos a estar juntos por siempre Te quiero, Mateo Yo también te quiero, Dafne No era un pensamiento Si es lo que pasó Somos muy felices, Mateo Y por fin va a nacer nuestra hija Van a tener una hija Se conocieron desde chiquitos Sí, se llamará Dafne como tú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Un doctor, un doctor Ya va a nacer mi bebé Ya va a nacer Dafnecita No puede ser Quédese en la sala de espera No No puede pasar Es la mamá, ¿no? Vine lo más rápido posible ¿Ya nació mi nieta? Sí No manchen Se murió Se murió, Dafne No manchen, chicos No puede ser Doctora ¿Cómo está mi esposa y mi hija? Señor Lo siento mucho Pero el parto se complicó Y solo pudimos salvar a la bebé No puede ser No, no puede ser Esto es una pesadilla Señor Hicimos todo lo posible por salvarla Señor Aquí está su hija No puede ser, chicos No, no la quiero ver ¿Por qué no? Pero señor Es su hija Sí, sí lo sé Pero ella es la culpable De que mi esposa Ya no esté conmigo Désela a su abuela Que yo me voy Para siempre No, Mateo No hagas eso Quédate con tu hija Mateo ¿Dónde vas, Mateo? No puede ser Se la va a quedar la abuela Entonces Ella no tiene la culpa Siete años después No puede ser ¿Cómo va a ir a la escuela, Dafnecita? Abuelita, ¿ya está el desayuno? Sí, Dafne Siéntate que te hice tu desayuno favorito ¿Son panqueques, abuelita? No, es una manzana y plátano Sí, también eran los favoritos De tu mamá Gracias, abuelita No puede ser, chicos ¿Y Mateo? Yo creí que Mateo era bueno Ya me voy, abuelita Te quiero mucho Sí, hija Que te vaya bien Siete años Ya tiene siete años, Dafnecita ¿Qué hicieron el fin de semana? Mi papá me llevó al cine A mí mi papá me llevó al circo Y nos divertimos mucho Ella no tiene papá ¿Y tú, Dafne, por qué no conocemos a tu papá? Si es cierto ¿Por qué nunca hablas de él? Ay, pobrecita Dafne Ya por la noche Ay, pobrecita Ya me dio cosita Abuelito ¿Te va a preguntar por tu papá? Todas mis amigas viven con sus papás Yo sé que mi mamita está en el cielo Pero, ¿y mi papá dónde está? ¿Por qué no vive conmigo? Llévame con el abuelita Yo quiero vivir con mi papá No le digas eso a tu abuelita Pero yo te extrañaría mucho Yo también te extrañaría mucho, abuelita Pero también me gustaría estar con mi papá Estoy segura de que él también te quiere mucho Mañana mismo te llevaré con tu papá Ahora duerme tranquila ¿La van a llevar con su papá? Pero si Mateo no la quiso No puede ser ¿Qué vas a hacer, abuelita? A la mañana siguiente A ver, a ver, a ver, a ver, rápido ¿A qué hora va a llegar mi papá? Porque ya quiero que empiece mi fiesta de cumpleaños, mami Sí, hija Ya pronto llegará con tu pastel ¡Es Mateo con otra hija! ¡Papi, ya llegaste! Hija, te traje tu pastel y un regalo ¡Yupi, papi! No manches, Mateo Eras un romántico Yupi, abuelita Ya terminé de empacar Y estoy lista para irme a vivir con mi papá Está bien, hija Vámonos Pero, abuelita, no estés triste Yo nunca te voy a olvidar Y siempre te voy a querer No, a ver, a Mateo Con otra hija ¡Feliz cumpleaños, hija! Pide un deseo Deseo tener una hermanita Listo, ya lo pedí ¿Va a llegar de a ver como su hermanita? Seguro se cumplirá tu deseo, hija Soy tan feliz con ustedes ¡No puede ser, oigan! Pero ahora la abuelita va a estar triste Nunca hay nadie feliz ¿Por qué pasa esto? Siempre hay alguien triste, chicos Voy a ver quién es Es la abuela ¿Y Daphne? Hola, ¿quién eres? Soy tu hermana Hola, soy Daphne ¡Soy tu hermana! Y vengo a ver a mi papá ¿Vienes a ver a mi papá? Sí Entonces eres mi hermanita Papá Ben se cumplió mi deseo de tener una hermanita Yupi, Yupi Papá, por fin te conozco Yupi, Yupi No puede ser Está viendo a Daphne Señora Elena ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué se enoja? Te traigo a tu hija Daphne Ella quería conocerte Y también quiere vivir contigo Pero yo no la quiero Váyanse de aquí No manches, Mateo Yo pedí un deseo en mi cumpleaños Y era tener una hermanita No quiero que se vaya Mateo, no me habías dicho que tenías una hija No, no te había dicho nada Porque cuando ella nació Murió su mamá Y por eso decidí abandonarla Para olvidar el pasado No puede ser ¿Cómo pudiste hacer eso, Mateo? Exacto Ella es solo una niña Mejor vámonos, hija Fue una mala idea haber venido No, papá Por favor, no dejes que se vaya Ella es mi hermanita Déjala que se quede en mi fiesta de cumpleaños Está bien Pero solo el día de hoy Mañana te llevaré de regreso con tu abuela Nos vemos mañana, Daphne Bye, abuelita No puedes ir Pasa por favor, Daphne Estábamos a punto de comer pastel Sí, muchas gracias Está todo enojado, Mateo Pero la niña no tiene la culpa, Mateo Qué rico está el pastel Ya acabé mi pastel, mami Ven, Daphne Vamos a jugar a mi cuarto No puedes ir Wow Qué recamara tan bonita tienes, hermanita Sí, todo esto me lo regalaron mis papás A mí mi abuelita también me compra cosas Pero no tan bonitas como las tuyas Ay, Daphne No te preocupes Ahora que somos hermanitas Todos mis regalos también son tuyos Ah, ¿y cómo se llama la hermanita? Sí, porque yo siempre quise tener una hermanita Por eso te quiero mucho Yo también estoy muy feliz, hermanita Pero... ¿Cómo se llama la hermanita? Ya por la noche Por la noche, a ver Daphne, dormirás en el sótano No manches No, papá Daphne se va a dormir conmigo en mi cuarto O si no, yo también me voy a dormir al sótano Está bien Puede irse a dormir contigo a tu cuarto Pensé que le iba a decir Esa bien vayanse al sótano Ok, van a dormir juntos Bueno, ya mínimo ahí En eso fue bueno, Mateo ¿Por qué? Papi, ¿nos cuentas un cuento? Ya es muy noche Pero tú siempre me cuentas un cuento antes de dormir Ven, Daphne, siéntate aquí Para que nuestro papá nos lea un cuento Ay, vio a Daphne, su esposa Pero esta noche no hay cuento Es hora de dormirse Qué malo es Mateo Me dan ganas de pegarle Es muy grosero Te voy a ir a dormir enojado Ya vamos a dormirnos Porque este día estuvo lleno de sorpresas Sí Buenas noches Va a soñar con Daphne Mateo, cuida a nuestra hija Ella te necesita No tuvo la culpa de lo que me pasó Quierela tanto o más De lo que me quisiste a mí No puede ser, Mateo Ya ves Qué bueno que ya te dijeron A la mañana siguiente ¿Qué va a pasar? No quiero que te vayas, hermanita Sí Yo tampoco me quiero ir, hermanita Mateo, hurricapacita Es hora de irnos Si papá está bien Mateo, por favor Papá, tú no me quieres Tú eres muy malo Sí ¿Qué? ¿Se cayó? Au, me duele No puede ser La está recordando demasiado Hija, ¿estás bien? Sí papá Ya me voy No, no te vayas No te vayas Quédate Hija, perdóname por haberte abandonado Era muy joven y no sabía lo que hacía Fui un cobarde Así es Pero hoy me di cuenta que te quiero tanto o más de lo que quise a tu mamá Qué bueno, Mateo Yo también te quiero, papá ¿Me prometes que siempre estaremos juntos? Te lo prometo, hija Nunca más nos volveremos a separar Vaya Regresemos con tu hermana Porque esta noticia la hará muy feliz A ver, hermanita Wendy, mi papá se me quiere Wendy, se llama Wendy Ya no me voy a ir con mi abuelita Yupi, hermanita Regresaste ¿Cómo se cayó tan bien? Wendy, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? No puede ser, chicos Dejen su like y suscríbanse para la segunda parte de esto ¿Qué onda con esto, chicos? No puede ser Chicos, y antes de que se olvide le voy a mandar un saludo a su gigante ¿Ah? Chely Carolina Dana Rodríguez Aranza Sandra Y Rafaela Muchas gracias a todos por ver mis videos Y YouTube Si te gusta el video Dale like al video Bueno, pues ahora sí Nos vemos hasta la próxima, chicos Chau, chau Chicos, en este video Chicos, en este video vamos a reaccionar a la segunda parte de Daphne y Mateo La película de Rolox Si no viste la primera parte, te voy a dejar el link en la descripción Para que la veas porque esta historia está buenísima Wendy Ojito, recordemos que estaba Wendy ¿Qué te pasa? Hermanita, ¿qué tienes? ¿Qué le pasó a Wendy, chicos? Eso fue lo que nos dejaron ayer No sabíamos qué le había pasado a Wendy De la nada se desmayó ¿Pero por qué? A ver ¿Qué? Ya, se levantó ¿Estás bien, Wendy? Sí, mamá, estoy bien ¿Qué me pasó? Te desmayaste Te desmayaste, hermanita Es que me emocioné mucho porque regresaste, hermanita Ah, bueno, mínimo, ¿no? Lo más probable que hayas ido por eso Qué bueno que ya estás bien Sí, papi Trata de dormir, Wendy Será mejor que descanses Qué bueno que no le pasó nada malo, chicos Porque ayer nos dejaron Yo me quedo aquí cuidándote, hermanita Ok Qué linda la semana A la mañana siguiente A ver, ¿qué hay de nuevo, chicos? Les tenemos una sorpresa, niñas ¿Ojo? ¿Cuál es la sorpresa? Nos vamos a la playa de vacaciones ¿Ojito? ¡Jubli! De vacaciones a la playa Nunca he ido a la playa Nos vamos a divertir mucho, hermanita Niñas, vayan a hacer sus maletas Que en una hora nos vamos Ok Oye, qué genial Se van a ir a la playa Tiene nueva hermanita Qué buen cumpleaños tiene Wendy, ¿eh? No puede ser, chicos Qué buen cumpleaños Yo ya hice mi maleta Yo igual Ya estamos listas Vamos a decirle a papá y a mi mamá Ok, vamos Ok, ya se van Ya estamos listas, papi ¿Ojito? Ok, vámonos Del papá A ver, ¿hasta dónde van a ir? No Ya falta poco para que lleguemos, niñas Todos siempre preguntan, ¿verdad? Listo, llegamos Ojo, a ver Llegaron a la playa Ven, Dafne, vamos a nadar al mar Ok, hermanita Esperen, niñas Antes de meterse a nadar Pónganse el flotador Sí, mamá Ah, cierto, cierto El flotador Si no se pueden ahogar Ah, qué chido flotador, chicos ¿Qué es eso? Era un pulpo Vamos por unas hamburguesas Dafne cuida a Wendy, por favor Sí, papá Yo la cuido Algo malo va a pasar, chicos Algo malo va a pasar Me voy a quitar el flotador Me incomoda No, Wendy Ponte el flotador Es peligroso No te preocupes, hermanita Yo sé nadar muy bien No, Wendy, ponte Se va a ahogar Chicos Y no te vayas muy lejos No puede ser No puede ser, chicos Les dije ¿Qué te pasa? Papá, ven rápido Van a culparla ¿Qué le pasó a Wendy? No puede ser Te dije que la cuidaras Si la cuidé, papá Pero Wendy no me hizo caso Y se quitó el flotador No es cierto Es tu culpa No debiste separarte de ella Mateo, no seas así No puede ser, chicos Oh, bueno, está viva ¿Estás bien, Wendy? Sí, mamá Solamente que me sentí muy mal Y me desmayé Me asusté mucho, hermanita Será mejor que regresemos a casa Vamos, Dafne Te has portado muy mal Pero si no fue su culpa, Mateo Sí, papá No puede ser posible Bueno, lo bueno Que no se murió Wendy, chicos Porque creí que eso Me he hecho Creí que iban a culpar a Dafne Y... No, no, no Qué mal iba a ser eso Será mejor que se vayan a dormir, niñas Sí, papá Ok Las mandaron a dormir castigadas, ¿no? Hasta mañana, hermanita Está enojada, Dafne Hasta mañana Se enojó Dafne, chicos A la mañana siguiente Ok ¿Pero por qué sigue siendo enojada? Ah, ya se dio cuenta, Wendy Que está enojada, Dafne Dafne, hoy nos vestimos Las dos de color rosa No Yo me voy a vestir De color morado Bueno, está bien, hermanita Como tú quieras ¿Qué está pasando, chicos? ¿Por qué está enojada, Dafne? Wendy solamente se desmayó Sin querer No lo quiso hacer a propósito, ¿no? ¿Y ahora? ¿A qué jugamos, hermanita? Traje mi peluche No quiero jugar contigo Hermanita, ¿por qué no quieres jugar conmigo? ¿Estás enojada? Sí Porque por tu culpa Mi papá está enojado conmigo Y no me quiere Bueno, es que no se puso el flotador ¿Otra vez se desmayó? Dafne, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste a tu hermana? ¡Nada! Yo no le hice nada, papá Wendy, despierta No reacciona, Wendy Vamos a llevarla al hospital ¿Puedo ir con ustedes? No Tú te quedas aquí Que por tu culpa, Wendy Se desmayó nuevamente Sí Está bien, papi Te quiero mucho, papi Pues yo no ¡Qué malo es Mateo! Oigan, pobre Dafne Dafne no ha tenido la culpa de nada Y todo le está pasando a Dafne, chicos Qué mal, papá es Mateo, ¿eh? No puede ser En serio Mi papá nunca me ha querido Mejor me voy Esto sí que está muy triste, amigos Ayuda, necesito un doctor ¿Qué está pasando aquí? Doctor, mi hija se desmayó y no reacciona Pasen, por favor Le voy a dar un medicamento para que despierte Ok Sí, doctor Está bien ¿Dónde estoy? Otra vez te desmayaste y estamos en el hospital ¿Cómo te sientes, pequeña? Me siento mal y muy débil ¿Es la primera vez que le sucede? No, es la tercera Ya es la tercera vez Le voy a tener que hacer unos estudios de urgencia Esperen aquí, por favor Oh, my God Es que, ¿saben qué? Yo creo que va a ser porque no come bien Chicos, tienen que alimentarse bien para que no se desmayen, ¿eh? Coman sus frutas y verduras, amigos Te quiero mucho, papi Pues yo no No debí de haberla tratado así Ella no tenía la culpa de nada Exactamente La quiero mucho Ella no tenía la culpa Ya casi llego a la casa de mi abuelita Abuelita, ¿dónde estás? ¿La abuela? Ojalá que esté bien la abuela, chicos Está dormida Aquí estás, abuelita ¿Qué te pasa porque estás acostada? Estoy un poco enferma, hijita Pero, hija, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar con tu papá? Sí Sí estaba con mi papá, abuelita Pero él me dijo que no me quería Y por eso me escapé y vine contigo Porque tú eres la única que me quiere Ah, nosotros también te queremos, Dafne Wendy, no te vayas a mover ¿Me va a doler? No, pequeña Le van a hacer los estudios a Wendy A ver ¿Qué tienes, Wendy? ¿Por qué te desmayas? Algo pasó, chicos Acompáñame, Wendy Vamos con tus papás Algo malo pasó, chicos ¿Qué tiene mi hija, doctor? Lo siento, señora Wendy tiene una enfermedad muy grave Pero, doctor ¿Se va a curar mi hija, verdad? Señor Para que Wendy pueda sobrevivir Necesitará un trasplante de riñón No manches Yo, doctor Yo le dono el mío Señora, no es tan fácil Primero tenemos que hacer estudios Para ver si el riñón de usted Es compatible con el de su hija El riñón Wendy se tendrá que quedar internada Para estar en observación Mientras tanto Ustedes pueden ir a su casa Cualquier emergencia Se les informará Adiós, papi Adiós, mami Nos vemos pronto, Wendy Te quiero mucho El riñón compatible Ha de ser el de Dafne, chicos Y ya no está Dafne en la casa del papá No es posible que tu papá Te haya dicho eso Acompáñame Que le voy a ir a reclamar No, abuelita Ya no quiero ver a mi papá No, manches Esto no se puede quedar así Esta vez me va a escuchar tu papá Está muy enojada la abuela Y ahora el papá no sabe Que Dafne está enojada O bueno, triste con él Pero ahora el papá Va a usar a Dafne Para usar su riñón No puede ser, chicos Dafne, ¿dónde estás? Te tenemos noticias muy tristes de Wendy Voy a ver si está arriba ¿Dónde está Dafne? Ya no está ¡Ay! Viene llegando, viene llegando Dafne, chicos Dafne, ¿dónde estabas? ¿Dónde está Mateo? Mi papá está en las escaleras, abuelita Mateo, eres la peor persona que he conocido ¿Cómo es posible que le hayas dicho a tu hija que no la quieres? Ojalá nunca te hubieras mudado a nuestro vecindario Así mi hija nunca te hubiera conocido Me siento mal No, abuelita No, se va a caer la abuelita No puede ser, abuelita Abuelita, abuelita Llamen a una ambulancia No puede ser, le dio un paro cardíaco Es urgente, necesitamos una ambulancia Vamos en camino No manchen, chicos Todo porque Mateo hizo enojar a la abuelita Abuelita, por favor, despierta No me abandones No puede ser, amigos Esto no puede estar pasando, chicos, en serio Abuelita Lo siento mucho, es demasiado tarde La señora ha fallecido No puede ser No, abuelita No me dejes sola No puede ser esto Es tu culpa, papá Ahora yo soy la que no te quiere Daphne, no me digas eso No, Mateo Déjame, no te quiero volver a ver nunca Ya no se va a ir Daphne Está muy chiquita Decía que se iba a llevar la ambulancia ¿A dónde va Daphne? ¿Ahora qué voy a hacer sin mi abuelita? No manches Te quedo dormida en la calle, chicos A la mañana siguiente Van a estar buscando a Daphne, ¿no? Todo fue una pesadilla No lo fue, Daphne Ah, no Mi abuelita ya no está No puede ser ¿Ahora qué hago? Tengo mucha hambre Señor, ¿me puede regalar una fruta, por favor? Es que tengo mucha hambre Pero no tengo dinero No, niña Vete de aquí Oh, my God Pobrecita Daphne Señora, ¿me podría regalar una moneda? Es que tengo mucha hambre No, niña No tenemos Bueno, gracias No puede ser, chicos Voy a ver si en esa plaza encuentro algo para comer Por eso siempre tienen que darle aunque sea un peso a las personas que les piden dinero No sabes qué les puede pasar Señor, ¿me podría dar un poco de su hamburguesa, por favor? Es que tengo mucha hambre Claro que sí, pequeña Siéntate con nosotros Ya ven, hay que ser como él Amigable ¿Cómo te llamas, pequeña? Me llamo Daphne ¿Dónde están tus papás, Daphne? No tengo Y mi abuelita se acaba de morir Ella era la única persona que me cuidaba No puede ser Pobre pequeña, no te preocupes Nosotros te ayudaremos ¿La van a adoptar? ¿Daphne, te gustaría ir con nosotros a nuestra casa? Sí, sí quiero, Yuppie Qué bien, Daphne Nosotros siempre quisimos tener una hija Ah Ya me terminé mi hamburguesa Ya vámonos Pero son unos extraños, chicos No sé si esto es bueno o es malo Nunca deben de irse con extraños Ya no sé qué está pasando, chicos No sé si son buenos o son malos La van a secuestrar No la van a secuestrar ¿Qué creen que pase, chicos? No puede ser Oh my God A ver, a ver, a ver Rápido, rápido ¿Qué va a pasar? Oh, van a ir a poner Oh, no puede ser Van a ir a decir que está perdida Daphne Oficial, ayúdeme por favor Mi hija se escapó desde ayer y no ha regresado a casa ¿Cómo es su hija? Aquí tengo una foto de ella ¿Cómo se llama la niña? Daphne Se llama Daphne Comenzaremos la búsqueda de su hija Si tenemos noticias nos comunicaremos con usted Ok, gracias No manchen, chicos ¿Qué va a pasar ahora? Bienvenida, Daphne Este será tu nuevo hogar Ah Yupi Bueno, yo creo que sí son buenos, ¿no? Entremos Sí, creo que sí son buenos, chicos Ven, Daphne Te mostraré tu habitación Wow ¿Esta habitación tan bonita es para mí? Sí, Daphne Es para ti Me encanta Muchas gracias Tu ropa está muy sucia Ay, sí está pestosa No te puedes quedar así Pero no tengo otra Entonces vamos a comprarte todo lo que necesites Doctor, ¿cómo sigue nuestra hija? Cada día va empeorando más su enfermedad Es urgente que encontramos un donador Ya que ninguno de ustedes resultó compatible para donarle el riñón a su hija La es compatible era Daphne Papá, ¿dónde está mi hermanita Daphne? ¿Quiero verla? No me comentó que la niña tiene una hermana Sí, tiene una hermana casi de la misma edad Tal vez su hermana sea la única que le pueda donar el riñón Les advierto que es una cirugía muy peligrosa Y alguna de las dos niñas podría fallecer No puede ser No, papá No quiero que le pase nada a mi hermanita ¿Y ahora qué van a hacer, chicos? ¿Qué van a hacer? Aquí las espero Está bien Se van a... Oh my God, no puede ser Primero vamos a la tienda de ropa Ok Chicos, qué trágica historia Escoge la ropa que quieras Sí, está bien Quiero esta y esta, por favor Claro, pasen a la caja a pagar, por favor Perfecto Vamos a pagar a caja Serían dos mil dólares Creo que va a llegar la policía, chicos Gracias por su compra ¿Pasó dos mil dólares por una blusa? No puede ser, es muy caro Brookhaven es demasiado caro Me gustó mucho la ropa De nada, Daphne Ahora vamos a la juguetería ¿Yupi? Y tú ya le van a comprar juguetes, chicos Oh my God, papus Qué ultra mega épico día Juguetes y... ¿Y qué? Aquí me traía mi abuelita Ay, la abuelita, chicos Escoge los juguetes que tú quieras Ok Se va a llevar un oso Es que si Jotamo le gustaría mucho a mi hermanita Se lo voy a llevar Parece un Grimace Quiero este juguete ¿No quieres este también? Sí me gusta mucho Unicornio Vamos a pagar y nos vamos Se va a llevar un unicornio y un Grimace, chicos Pero chicos, ¿qué va a pasar con el riñón? ¡Ya díganos! Una semana después Ah, una semana, una semana Ya tiene una semana que no veo a mi hermanita ¿Cómo estará? Le extraño mucho Además, tengo que darle su regalo Daphne Ya va a empezar nuestro programa favorito Ya voy No puede ser A lo mejor ahí salen las noticias que está perdida, ¿no? Noticias de última hora Solicitamos su apoyo para localizar a una niña de nombre Daphne que ha desaparecido Si usted sabe dónde está o la ha visto Acuda a la estación de policía más cercana No puede ser, chicos Daphne, esa niña que están buscando, ¿eres tú? Sí, soy yo Perdónenme por haberles mentido Te vamos a llevar a la estación de policía Tus papás deben de estar muy preocupados Te voy a extrañar mucho No puede ser Ay, Daphne, ¿por qué les mientes? Señor, su hija está en la estación de policía Voy para allá Oh, my God, pero... Si Mateo dijo que no la quería, chicos ¿Ahora qué van a hacer si Mateo dijo eso? Daphne, qué bueno que estás bien ¿Dónde estuviste? Estuve con estos señores que me cuidaron mucho Muchas gracias por haber cuidado a mi hija De nada Usted tiene mucha suerte de tener una hija tan maravillosa Vámonos a casa, Daphne Qué lindos Y no que... Y Mateo que es un mal padre Ay, Dios, no puede ser, chicos Es muy mal padre ese amigo Mateo Pero bueno Ahora que nos digan qué va a pasar con la hermanita y su riñón Wendy, ya llegué, te traje un regalo Wendy no está aquí, hija Está en el hospital Entonces, ¿en dónde está? Está en el hospital No puede ser ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi hermanita? Tu hermana tiene una enfermedad muy grave ¿Y por qué no la curan, papá? Porque su riñón ya no le funciona Nosotros le quisimos dar el nuestro Pero no le sirve ¿Y le serviría a uno mío? Tal vez sí Pero sería muy peligroso para ti que se lo dieras No me importa Yo quiero que mi hermanita se cure Pero se puede morir Pero primero tenemos que ver si eres compatible con tu hermanita Pasen por aquí No puede ser, no puede ser No te mueras, Daphne Chicos, crucen los dedos para que no se muera Daphne Chicos, crucen los dedos para que no se muera Daphne Porque no puede ser posible Daphne no tiene la culpa de nada Y le ha pasado de todo En unos momentos estará listo el resultado Doctor, ¿mientras puedo ir a ver a mi hermanita? Claro que sí Voy a ir a ver a Wendy, chicos Hermanita, te extrañé mucho Hermanita, qué bueno que viniste a verme ¿Ya no estás enojada conmigo? No, hermanita Te traje un regalo Hola, Daphne Qué bueno que volviste Te extrañamos mucho Guau, qué bonito regalo Pero ya no voy a poder jugar con él Porque estoy muy enferma Solo me quería despedir de ti ¿Qué? No digas eso Yo te voy a salvar Tengo buenas noticias ¿Cuáles son, doctor? Es compatible Daphne es apta para donarle el riñón a su hermana Mañana mismo realizaremos la cirugía Oh my God, papus A la mañana siguiente Te va a dar el riñón Daphne, muchas gracias por hacer esto por tu hermana No he sido el mejor papá Pero te quiero mucho Es hora de irnos, Daphne Que no pase nada, chicos Por favor Uy, se acordó de cuando nació Espero que esta vez Todo salga bien Niñas, ya vamos a comenzar con la cirugía Hermanita, tengo mucho miedo No te preocupes, Wendy Todo va a salir bien Por favor, que todos Hemos perdido a la paciente No puede ser Pobredad Mamá, abuelita ¿Son ustedes? Sí, Daphne Somos nosotras Yupi Ahora ya estamos todas juntas No, Daphne Aún no es tiempo de que estemos juntas Pero yo quiero quedarme aquí con ustedes No, Daphne Tú vivirás muchos años y serás muy feliz Pero es que no quiero regresar porque mi papá no me quiere Sí Daphne, tu papá te quiere mucho y tienes que perdonarlo Mateo es bueno Solamente que ha sufrido mucho Ah, bueno, eso sí Pero aún así Es hora de que vuelvas, hija Nosotras te queremos mucho y siempre te estaremos cuidando Está bien, abuelita Las quiero mucho Va a revivir, Daphne Va a revivir Esto es un milagro La paciente ha revivido Ah Señor, la operación fue un éxito Sus dos hijas se encuentran bien ¡Bravísimo! Un mes después Gracias por haberme traído a visitar a mi abuelita y a mi mamá Te quiero mucho, mamá Te quiero mucho, abuelita ¿Podemos ir a jugar, mamá? Sí, pero no se vayan muy lejos ¿Y ahora qué va a pasar, chicos? Si ya están bien las dos, ¿no? Mira, te traje tu hipopótamo Pensé que ya no volvería a jugar con él Te dije que todo iba a salir bien, hermanita Siempre estaremos juntas Sí, Wendy Siempre Así es ¡Ah! Bueno, mínimo terminó Con un final feliz, chicos No puede ser Muchas gracias a todos por ver este video Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Pero chicos, antes de que se olviden Le voy a mandar un saludo gigante A Rafael Hernández Luciana Correa Kyle Let Olivia Y Alizón Muchas gracias a todos por ver Mis videos Ah Y YouTube Si te gusta el video ¡Dale like al video! Bueno, pues así Nos vemos hasta la próxima ¡Chao, chao!